¡Ey! 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 ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una ropa amaridos, no lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un caso perdido, no lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta, por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca, a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa, con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una ropa amaridos, no lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta, por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca, a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa, con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, 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 recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Te equivocaste Porque ella no vale más que yo Ay, gózala, gózala No puede comparar nunca, 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 nunca place Gracias por ver el video.